Entregaste tu vida por mí para salvarme No importando el dolor que sufriste por amarme Lo que tú sientes por mí es algo que no se compara Lo que tú sientes por mí es algo que no se compara Es algo que me traspasa Y me amas, me amas, me amas eternamente Tú me amas, me amas, me amas para siempre Y grande es tu amor por mí Y grande es tu amor por mí No me alcanzo a comprender Lo que tú sientes por mí es algo que no se compara Es algo que me traspasa Y me amas, me amas, me amas eternamente Tú me amas, me amas, me amas para siempre Y grande es tu amor por mí Y grande es tu amor por mí Y grande es tu amor por mí Tú me amas, me amas, me amas eternamente Tú me amas, me amas, me amas para siempre Rey, y grande es tu amor por mí, y grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Te entrenaste tu vida por mí, para salvarme, no importando el dolor que sufriste por amarme. Por amarme, eternamente. Grande es tu amor por mí, Señor, grande, grande. Amén. 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 Amén.